El barrio está encendido, llamen a los bomberos Estoy un sueño erótico Paco, mi amor, ay discúlpame que te moleste, pero de verdad Yo te estoy llamando porque me puse aquí a pensar y analizar que es verdad Yo tengo un problema con el celular, es que no lo puedo soltar, es una obsesión No puedo vivir sin él, donde quiera que estoy, con el teléfono en la mano Chateando, viendo fotos, verificando, no puedo Es una enfermedad que no puedo dejar a los míos de tratar De verdad, tengo un problema, pero de verdad, dime algo ¿Qué tú crees que yo puedo hacer para dejar la obsesión con este celular? Acotarte y dejar a los miedos del mundo, ¡miazo! ¡Suscríbete al canal!